¡Vive Radio! ¡Vive la música! ¡Vive Radio! ¡Viva Radio! ¡Vive Radio! ¡Vive Radio! Y apenas se acaba de conectar. ¡Correcto! Bienvenido, Jo, ¿cómo estás? Un aplauso para nuestro invitado especial. ¿Cómo estás, Jo? Muy buenas tardes. Buenas tardes, queridos. Un placer. Muy bien, todo bien. Qué gusto, Jo, tenerte por aquí. Estamos, bueno, de manteles largos, muy contentos. Le decía a Ram, desde ayer en la previa, pues bueno, muy feliz por conocer tu trayectoria. Y precisamente platícanos un poquito sobre Jo. Tantos años de carrera. Ya, hermano, platícanos sobre ti un poco. Bueno, Jo viene de José, que es mi nombre de cuna. Un día un amigo, cuando ya empecé esta aventura latinoamericana en la que estoy, pues me llamó así. Yo andaba buscando un nombre artístico, pero a veces las tienes justo delante y no te das cuenta, ¿no? Y esa persona me llamó y me dijo, jo, y me pareció perfecto. Además, como digo, la mitad de José, ¿no? Dicho esto, pues nací hace 54 años en la ciudad de Granada, en el sur de España, en la región de Andalucía. Soy hijo de Luthier. Mi padre era constructor de guitarra flamenca, casi clásica, y fue muy reconocido porque le hizo guitarras a los más grandes del mundo, como Paco de Lucía, por ejemplo, ¿no? Así que yo crecí, desde antes de nacer ya he escuchado el flamenco de mi papá, que le gustaba tanto en la copla española, y luego pues crecí jugando con el serrín y las virutas de la madera, que todavía olían y todavía estaban calientes con mis hermanos, ¿no? Y había guitarras por todos los rincones de mi casa, así que era cuestión de tiempo que apareciera la vocación y terminara dedicándome a la música, ¿no? Así es, y justo como platicamos ayer en la previa, pues eres un todólogo, porque nos comentabas ayer que te gusta y te apasionan mucho los instrumentos musicales, sabes tocar varios de ellos, entonces platícanos también sobre eso, ¿cómo es que desarrollas tú tu música desde guitarra hasta batería? Bueno, antes de nada tengo que decir que yo reconozco ser muy vago, o sea, me da mucha pereza ensayar y dedicarle tiempo a las cosas que siento que hay que hacerlas por obligación, y ensayar por ejemplo y practicar es una de ellas, yo es que soy más como más visceral y más natural, me tiene que salir para que yo haga las cosas. Mi padre me decía, tú vas a ser un aprendiz de todo y maestro de nada, y tenía toda la razón, porque todo me llama la atención, todo lo quiero hacer, veo un instrumento, lo quiero tocar, pero luego a la hora de ponerme, ¡ay! cuánto me cuesta, ¿no? Pero aún así, mira, puedo decir que toco más o menos bien, sin ser maestro de nada, por supuesto, la guitarra, la batería, el bajo, el piano, cualquier instrumento, ahora tengo mucha curiosidad, tocando ukelele, charango, yo que sé, cualquier cosa. He llegado a tocar incluso algunos acordes en trompeta para meterlos en una de mis canciones, o sea, quiero decir, no me cuesta ponerme a hacerlo, creo que es una parte de mi trabajo en la música que me gusta tanto más que escribir canciones, y si hay que meter un instrumento, pues intento aprender lo mejor posible, y si una canción me pide un instrumento, pues intento aprender al menos esa melodía que tengo en la cabeza y aprenderlo al instrumento, pero como te digo, no soy maestro de nada, simplemente cuando algo me gusta me pongo, y en el caso de los instrumentos es así, ¿no? Así es, desde ayer en la previa que nos decías esa frase, yo la anoté y me encantó, hay que ser aprendices de todo y maestros de nada, ¿cómo ves mi querido Ram? Bueno, no es que haya que serlo, no es que haya que serlo, es maravilloso ser maestro de todo, hay gente fantástica, ¿no? Mi padre me decía eso porque él sabía que como buen geminiano que soy, pues todo me llama la atención y todo lo quiero hacer, entonces me decía, te vas a meter en muchas cosas pero no vas a profundizar en ninguna, al final profundicé en la música, pero sí, yo apuesto por ser maestros en lo que en la vida nos apasione, en otras cosas no, pero en la vida lo que nos apasiona hay que llevarlo a la máxima calidad posible, a la excelencia. Así es, adelante mi querido Ram. Ah, bueno, ya que estamos iniciando otra vez, la entrevista oficial para mi querido Jo, una de mis preguntas sería, ¿cuál fue tu primer canción que compusiste? Bueno, había una chica la más guapa de la clase, a la que todos querían conquistar, y yo dije, bueno, tengo una guitarra eléctrica, voy a subirme al escenario, era final de curso, la fiesta, fin de curso, y seguro que le voy a escribir una canción y la chica va a caer rendida a mis pies, pero más lejos de la realidad imposible, o sea, no me hizo ni caso, me dio calabaza, y ni siquiera fue un desamor porque nunca fue un amor, o sea que, pero ¿sabes la importancia de esa primera canción? Primero que evidentemente es la primera canción que uno se atreve a hacer con cuatro acordes básicos, casi no sabía tocar la guitarra, pero yo dije, para adelante, ¿no? Pero la importancia de aquella canción y aquel primer día fue que me encantaba subirme a un escenario, me gustaba mucho tocar la guitarra eléctrica en este caso, y me gustaba muchísimo también escribir canciones, así que el motivo es lo de menos, el desamor o la falta de atención de aquella chica da lo mismo, lo importante es que aquel día, algo que parecía malo, desagradable o triste, me sirvió para reconfirmar lo que yo quería hacer en la vida, que es lo que estoy haciendo y lo que sigo haciendo 54 años después, ¿no? Sí, algunos dicen que la mayoría se basa en alguna, bueno, la inspiración, ¿no? Uno luego no sabe de dónde surge, y a veces dice, es que yo pensé que era por esto, y al final resulta ser por otra cosa, casi siempre dicen que es por una crisis, ¿no? Pero, bueno, nuestra catarsis que nos lleva a hacer las mejores canciones, y de tus mejores canciones, ¿cuál es la más representativa para ti? Bueno, cada canción para mí es un trozo de mi vida, ten en cuenta que la música, mis canciones en este caso, retratan mis pasos por el mundo, soy un tipo normal y corriente que escribe canciones, ni siquiera me gusta lo de artista, lo de músico y todas esas cosas, ¿no? Simplemente voy contando lo que me pasa, lo que siento, lo que lloro, lo que río, lo que pienso, y ya está. Y como son cosas que tenemos todos los seres humanos, porque independientemente de dónde vivamos, o el idioma que hablemos, todos tenemos la misma manera, creo, de amar, de odiar, de pensar, de reír, de llorar, por eso tanta gente se identifica con mis canciones, porque son historias absolutamente reales, todo lo que cuento en mi música me ha ocurrido, como te digo, lo he pensado, ¿no? Y ese es mi legado, esa es mi historia, esa es mi herencia, eso es lo que se va a quedar ahí para el resto del tiempo, ¿no? Y además que a veces he intentado contar historias que no he vivido y como que no me salen, como que si no me las voy a creer yo, no se las va a creer nadie, ¿no? Así que... Así es, creo que nada como historias propias, ¿no? Para hacer canciones auténticas, y precisamente lo que nos compartías ayer desde la previa, que tú haces música desde tu corazón, lo que a ti te nace, lo que a ti te surge, no te dejas llevar por el ritmo de moda, ni por ese tipo de cosas que a veces rigen en la industria, pero a mí me encanta, me encanta esa esencia, Jo, y ese ser tan auténtico que eres. Muchas gracias, querido. Sí, bueno, yo hace muchos años que me independicé de las leyes, de las normas de la industria musical, han cambiado mucho, en 30 y muchos años que llevo en esto, pero más o menos la idea es que alguien tiene una serie de conceptos, que alguien tiene una serie de moda y que todo el mundo hay que seguirlo como si fuéramos borregos en un corral, ¿no? Y yo creo que no. Yo, por ejemplo, no promociono una sola canción, como hacen muchísimos artistas, ¿no? Como marcan las disqueras los productores. Todas mis canciones están en promoción siempre. Yo quiero que las personas, la gente, escuchen mis canciones. No quiero que escuchen una porque es la que toca. Porque, sobre todo, hay canciones para cada momento. La música, para mí, es un estado de ánimo. Y yo creo que para todas las personas también. Todos nos refugiamos y escuchamos canciones en función de cómo nos sentimos, ¿no? Así que, mira, para bien o para mal, mejor o peor, me siento muy orgulloso de esa independencia, de llevar mi carrera musical, en la mayoría de las ocasiones, como un salmón contracorriente, o como dice en la letra de una de mis canciones, empujando rocas cuesta arriba, ¿no? Montaña arriba. Pero, bueno, no me importa y tampoco me gustan las cosas fáciles de la vida, porque cuando llegan fácil, se van fácil. Yo prefiero ir sumando, con esfuerzo y con sacrificio, y con pasión, todo lo que hago, ¿no? Así es, así es. Y platícanos un poquito, Jo, estuve yo viendo una canción que ayer platicamos también en la previa, que grabaste, fue todo un concierto en Montevideo, en Uruguay, en Santa Cita Rosa, en una sede muy importante en el país. Sí, la sala más importante de Uruguay, de Montevideo, la sala Cita Rosa, que homenajea al gran cantor y guitarrista Alfredo Cita Rosa, uno de los grandes del folclore y de la canción latinoamericana. Sí, pues mira, fue un 28 de febrero de 2020, dos semanitas antes de que se nos parara el mundo a todos por culpa del COVID y la pandemia. Tuve la fortuna de poder hacerlo y fue un show magnífico, lleno de invitados y sobre todo me sirvió para poner en formato eléctrico potente mis canciones con una banda magistral de músicos uruguayos con la que teníamos pensado y con la que seguimos. No sé si ya serán los mismos músicos, pero la idea es un proyecto de este tipo para poder, cuando se pueda, con garantía, viajar por toda Hispanoamérica llevando las canciones, mis canciones, en formato acústico y en formato eléctrico. Pero fue un show fantástico que me sirvió, como digo, para medir muy mucho el potencial de las canciones con una banda, ¿no? Y frente a un público, y frente a un teatro lleno de gente, ¿no? Que al fin y al cabo estaban escuchando a un desconocido, porque yo hacía muy poco tiempo que llegaba a Uruguay, pero tuve la fortuna de que la sala se llenó y todo el mundo disfruté mucho y yo también, por supuesto. Claro, así es. ¿Cómo ves, mi querido Rame, este gran talento que tenemos el día de hoy? No, pues es muy gratificante. Digo, uno que todavía no llega a tener un concierto propio, pues, digo, uno se lo imagina, espera que algún día pase, pero cuando otro ya está viviendo el sueño, como mi querido Jo, no, pues, más ganas le dan de echar para adelante, como dicen. Sí. Sí, sí. No hay que tener tensión ni que tienen que quitar el sueño. A mí nunca me lo quitó lo de... Hay mucha gente que empieza la casa por la ventana o por el tejado, mejor dicho, y quieren la fama y la fortuna antes de haber empezado a demostrar si tienen talento o no. Precisamente porque muchas veces se dejan llevar por productores, por disqueras, que no digo yo que sea importante, por supuesto que sí, pero yo creo que lo primero es creer en nosotros mismos y saber lo que queremos hacer. Yo es que me perdone el que no esté de acuerdo, pero yo no entiendo hacer nada en la vida que no me haga feliz, que no me apasione. Yo hacer por hacer, por el postureo, por el presumir, por creerme mejor que nadie, hay muchas personas así, desgraciadamente, no va conmigo y huyo como alma que lleva al diablo. Así es. Adelante, Ram. Esto, bueno, este me recordó a una entrevista que vi de Jim Carrey, que decía que su padre igual quería ser comediante, pero al final no dejó que su sueño se cumpliera por el hecho de tener miedo a fracasar en algo que realmente la apasionaba, entonces prefirió tener algo seguro y al final de todas formas fracasó en eso que creía que era seguro y y la, bueno, la moraleja de la historia, ¿no? Es lo que dice Jim Carrey, que es mejor fracasar o intentar hacer algo que te apasiona que en algo que no te apasiona porque nada es seguro. Bueno, eso me recordó. Si ya vas a empezar teniendo miedo a fracasar, no hagas nada, querido. Quédate en casa y dedícate a otra cosa. Cuando uno empieza algo en lo que realmente cree y sabes que te puede hacer feliz y te ilusiona, lo último que tienes que pensar es que te salga mal. Inténtalo hasta donde puedas llegar, lo conseguirás o no, pero inténtalo con la idea, yo es la que tengo, de intentar ser feliz todos los días. Yo también quiero ser muy rico, tener mucho dinero y ser hiper mega conocido en todo el mundo. Por supuesto que sí, no soy ningún tonto, pero mientras tanto, llegué o no, intento disfrutar cada segundo de lo que hago en esta vida que es música y además tengo la fortuna de poder compartirlas con personas de todo el mundo. Así es. Genial, genial. Y justo a ir platicando también con Jo, decíamos eso porque mi querido Ram, pues él también toca guitarra, también tiene esos talentos, personal, le decía a Jo y a Ram el día de ayer, yo no canto ni en la bañera, yo canto mucho y yo respeto y valoro mucho a esas personas que tienen ese talento y bueno, con tantos años de trayectoria como tujo, obviamente hay que quitarse el sombrero. No, querido, pero tú tienes unos otros talentos a los que los demás no llegarán, ni porque, porque cada persona tiene su esencia y lo que tenemos que hacer, yo creo que lo bonito de la vida es intentar darnos cuenta de cuáles son nuestros talentos y las cosas que hagamos mejor o peor, pero vamos a hacer bien con pasión y sacarle el máximo partido posible. Así que cantas mal en la ducha, pero estoy convencido que en otras cosas sí que eres un maestro, vamos, sin duda alguna. Así es, a descubrir esos talentos y hablando de talentos ahorita en el segundo bloque, ojalá tengamos la oportunidad de escucharte un poquito, Jo, porque va a ser un deleite, pero así es mi querido Ram, ¿cómo ves esta gran trayectoria? Esperemos pronto tener a Jo de este lado aquí en México, ahorita porque la pandemia nos detuvo un poquito, pero sería un gusto, ¿verdad, Ram? Sí, para verlo en las grandes ligas ya en frente con autógrafos, bueno, ahí tengo mi guitarra para ver si Jo me la puede autografiar, cualquier cosa, pues ya. Bueno, querido, estoy muy emocionado. Ante todo, disfrutar de estos cruces de camino y de la amistad y del compañerismo y de algo que nos une ya por encima de todo, que es la música, por ejemplo, ¿no? Así que más que autografiártela que también lo que tengo es ganas de tocarla y templarla. A ver, ¿qué se puede sacar de ahí? Porque la guitarra, amigo mío, tiene vida propia, como todos los instrumentos. Sí, 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 sacan la mejor versión de uno. Efectivamente. Y bueno, pues ya esperamos a que en el siguiente bloque nos puedas cantar un poquito de tu música, disfrutar, tener un deleite e imaginarnos como si estuvieras en el concierto y pues desde aquí autografiarla. Muy bien, fantástico. Muy bien, muy bien, chicos. Pues bueno, esperando ya los últimos minutitos de este bloque, algo que me gustaría resaltar es que bueno, ya nos decía Jo, que él tiene muchos años de trayectoria y yo ayer hice unas anotaciones. Platícanos un poquito Jo, sobre ese año 1985 que marca el inicio, ¿verdad? Que tenías una banda de rockabilly, ¿cierto? Sí, cuando mi papá regañadiente aceptó mi reto y tragándose el sapo me compró aquella guitarra eléctrica, pues ya no tenía excusa, ya tenía que ponerme sí o sí. Y sí, finales del 85 di mi primer show, lo recuerdo, fíjate, es algo que jamás olvidaré. Es como la primera banda y el primer show como el primer amor, nunca se va a olvidar. Y era una banda de rockabilly, de rockamericano, imaginaros, bueno, sois muy jóvenes, pero seguro que conocéis la película gris, la de John Travolta y Oliver Newton-John, que es un clásico. Sí, sí, sí. Pues yo era igual que John Travolta, pero en feo. O sea, era igual que él. O sea, el pelo, las patillas, que como podéis ver, me gusta mucho esa estética porque sobre todo es actitud más que estilo. Y bueno, con esa banda empezamos a grabar las primeras demos en casetas analógicas, en vinilos y en aquellas cosas y hasta el día de hoy, fíjate cuántos años, pero sí bueno. Así es, tantos años de seguir tu sueño, tu pasión. Y bueno, ayer también nos platicabas que has viajado muchísimo, has estado en Argentina por más de año y medio, en Chile, Uruguay. ¿Qué países has visitado, Jo? Bueno, a lo largo de mi vida prácticamente toda España, gran parte de Europa, incluso el norte de África, mucho, mucho. y luego cuando ya llegan salto en plan profesional, bueno, soy un, como dice la película, un turista occidental, ¿no? Porque tengo muy poco de turista, soy un viajero del mundo. Hace cinco años más o menos que aterricé en Buenos Aires, en Argentina, pasé un tiempo allí, también estuve en Chile, acá en Uruguay, son los países que he podido pisar, sigo en Uruguay por Varado, felizmente Varado, porque es un país fantástico donde se vive muy bien y todo el mundo, como todos los países, me tratan maravillosamente. Pero la verdad es que sí, yo a la espera de que la normalidad sea normal, se abran los caminos, nos devuelvan el futuro y la intención es seguir viajando por toda Latinoamérica. El primer destino, sí, yo lo puedo adelantar, México, vuestro país. Ya lo intenté en un par de ocasiones, tuve que suspender y ahí voy planificando, conociendo a todos y haciendo caminos, sembrando y recogiendo para cuando se pueda viajar con garantía, irme a vuestro país y pasar el tiempo que sea necesario. No tengo ni límites ni nada por el estilo, me voy con toda la ilusión de conoceros mejor, de exploraros, de enriquecerme de las personas, de las ciudades y de las músicas. Así es. Y otra parte que me encantó el día de ayer que platicábamos es justamente eso, que a ti te gustaría venir a México, pero con calma, ¿no? Visitar plazas importantes, estar un buen tiempo aquí en nuestro país, conquistando la nación con tu música y me encantaría, me encantaría que en cuanto se pueda que abran las fronteras y la normalidad llegue como antes, poderte ir a visualizar, mi querido Jo. Yo, aunque estén en Guadalajara, me lanzo a Ciudad de México. No, no. Mira, yo cuando digo algo es porque ya lo tengo muy pensado, muy meditado y sobre todo muy decidido. Y ese viajero me pide. Luego la vida, a lo mejor, como ahora, por ejemplo, que estoy aquí y tengo que esperar por la pandemia, como todos, encerrados un poco en nuestras propias vidas, pues tenemos que aguantarnos y tener paciencia. Pero sí, 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 o sea, yo lo tengo clarísimo y por eso trabajo tanto y hago contacto y de una manera, aunque sea ahora virtual, pues nos vamos conociendo para luego, cuando diga, voy para allá, va el español para allá con su guitarra, pues bueno, pues ya no sea tan desconocido como al principio. pero como bien dice, yo nunca viajo con prisa y menos en estos, porque en esto hay mucho de enriquecimiento personal primero y luego de enriquecimiento musical, pero primero como persona. Yo quiero ir a vuestro país, como decía antes, a conoceros, a exploraros y a llenarme de vosotros y a enriquecerme de vuestra cultura y de vuestra forma de vivir y por lo tanto de la música también. Así es, te va a encantar y bueno, también la comida, los ricos tacos, todo lo que México tiene para ofrecerte te va a fascinar, o no, mi querido Ram. Sí, enchiladas, de mole, de, bueno, hay tantos platillos que es difícil ahorita dar una lista, pero... Que aquí es la hora de comer, ¡ah! ¡Qué ámbito me está ayudando! Sí, bueno, pero de que va a haber comida y de que vamos a gritar con todas las fuerzas del alma si los mexicanos somos puro desastre. Pero mira, yo hace muchos años que de hecho estuve cuatro días en Distrito Federal pero casi no me enteré de nada, fui invitado por una discográfica a Warner Music y estuve cuatro días pero fueron cuatro días de farra, de fiesta y la verdad no hice ni una foto, la verdad, las cosas como son, pero siempre he tenido esa espina y ¿sabes una cosa curiosa que me pasa? Aparte de lo que uno aprende, uno escucha en los medios, en la televisión, en los libros, en internet, yo siempre me he sentido muy unido a México, no sé por qué, seguro que cuando esté ahí lo descubriré, no sé si tengo antepasados o alguien o simplemente me siento así, ¿no? pero siempre os he respetado mucho y siempre he sentido un amor muy profundo por vuestra nación y vuestra cultura, ¿sabes? Yo la siento muy cercana, yo es que nunca voy de extranjero, ¿sabes? Yo intento fundirme con los países donde estoy y con los países donde quiero estar, ¿no? Pues muy, muy bien, claro que sí y bueno, tu siguiente visita no va a ser por cuatro días, va a ser por muchos días, No, 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 es un catálogo, con un gran catálogo, exacto, ir y poder ir a degustar y si te gusta el tequila, pues echar un tequilita y bueno, todas esas cosas típicas de México que se disfrutan bastante. Sí, básicamente aquellas cuatro noches de las que hablé antes no las recuerdo por culpa del tequila concretamente, así que sí. Bueno, esa la descartamos. No, está bien. Pues perfectísimo, no sé cuánto nos queda en el primer bloque, creo que está por terminar, pero familia, no se vayan porque enseguida Jo nos va a tocar alguna de sus múltiples canciones que están geniales y mi querido Ram, mucho que aprender a Jo, no solamente en lo musical, sino en tanto aprendizaje, tanto conocimiento desde frases tan sabias como las decía su padre de Jo, ahora bueno, a mí me impactaron varias, yo hice mis anotaciones y tú mi querido Ram, pues a tomarlo como un gran ejemplo porque algún día vas a estar también tú en grandes ligas y con buenos sueños cumplidos. Sí, 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 ya próximamente nos iremos para España pero de mientras a seguir echándole pa'lante. Así tiene que ser, con fuerza y valor, algún día seguro que quizás él esté en lo más grande querido y sea yo el que te entreviste en algún medio de comunicación porque lo mismo termino de locutor, ¿sabes? Y diremos, ¿recuerdas aquel día cuando me entrevistaste y inspirando a generaciones? Pues, todo puede ocurrir, ¿eh? Sí, ya se anoté la fecha y todo. Así es, claro, claro que sí. Entonces, familia, pues bueno, no sé mi querido Ram, vamos al segundo bloque, ¿cierto? Sí, 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 ya faltan como dos minutos para que finalice. Excelente, Jo, pues bueno, gracias, ahí vamos viendo la guitarra de fondo, ya estamos ansiosos por escuchar una de tan muy simples canción. Claro que sí, escuchar cómo le das vida a esa guitarra. Fantástico, fantástico, ¿queréis que toque ya? ¿O esperamos? ¿O cómo? Bueno, vamos a esperar a que finalice este primer bloque y ya empezar el otro y arrancamos con la gran melodía que nos tienes preparadas, Jo. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Mientras tanto, familia, antes de que termine este bloque, un minutito más, déjenos sus comentarios aquí en el Facebook Live, coméntenos si ya han escuchado a Jo, síganlo en sus redes sociales también, y pues bueno, al final también Jo nos das tus redes sociales para poder irte a seguir de inmediato. Listo, estamos listos para ir al corte, adelante. 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 Todo el mundo empezó a escribir canciones sobre la situación. Yo dije, bueno, el mundo se nos puede parar porque vale la naturaleza humana por motivos buenos, por motivos malos de pronto aparece alguien que nos gusta nos enamoramos y el mundo se nos para de pronto nos rompen el corazón en mil pedazos o se nos va un ser querido y el mundo se nos para también el mundo, conclusión de todo esto, el mundo se puede parar un instante, pero va a seguir rodando, va a seguir girando y nosotros tenemos que hacer el esfuerzo a veces de seguir rodando con él, dice así Soy un reloj parado que da la hora dos veces al día la primera marca tu llegada y la segunda tu despedida soy un barquito alado en una playa lejana y desierta porque tus mares de agua se encalman me naufragaron con fieras tormentas soy un planeta vagando por los confines del universo soy un astronauta olvidado años luz de tus recuerdos soy una estatua de mármol viendo la vida pasar por delante te llevaste cuando te machaste mi piel mis huesos y mi carne el mundo se paró y tú me paraste el corazón el mundo se paró y yo sin latidos pa' este dolor el mundo se paró y los dos regando velas en nuestro mar no importa si ahora el mundo se paró algún día el mundo andará soy una guitarra sin cuerdas son consonantes en mis cuerdas vocales soy el ex de una musa bien inspirada para no inspirarme eres esa bala perdida que llega a muerte pero no te mata prefiero ser tu muerto en vida que vivir siendo tu fantasma el mundo se paró y tú me paraste el corazón el mundo se paró y yo sin latidos pa' este dolor el mundo se paró y los dos plegando velas en nuestro mar no importa si ahora el mundo se paró algún día el mundo andará no importa si ahora el mundo se paró algún día el mundo andará el mundo andará el mundo andará ya lo verás que gran que gran canción no estuvo increíble muchas gracias el mundo se paró a mí también que gran talento como ves mi querido Ram no pues el mundo se paró el mundo se paró el mundo se paró no está increíble la canción me encantó de verdad sí me adiós estuvo increíble sabes esos momentos en que como decía antes somos en los momentos buenos y en los momentos malos pero muy intensos que aparecen de pronto como serendipias como esas cosas que pasan cuando no las esperas pues se viven de esa manera con esa intensidad y y forma parte como digo de la naturaleza humana siempre se nos puede parar el mundo por algún motivo así que no nos extrañe tanto nada de lo que está pasando porque el mundo es así listo a veces tiene que parar para seguir girando con más fuerza ¿no? sí 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 la canción tiene un gran un gran un gran mensaje y y como lo que dices a veces tiene que que parar para poder seguir girando con más fuerza claro pero como todos los seres humanos ¿no? no se puede estar corriendo avanzando intensamente todo el rato a veces hay que parar un poco tomar aire refrescarte y continuar es así ¿no? entonces hay que aprender hay que aprender cuando toca aprender y hay que disfrutar cuando toca disfrutar y hay que sufrir cuando toca sufrir eso va así desde que nacemos hasta que nos muerimos así es una gama es una gama de emociones en cada canción siempre siempre hay eso siempre hay un un mensaje y cada quien lo toma distinto y pues con tu música seguramente van van a escucharlo miles y millones y millones de personas que van a seguir tu música y ya que que te sigo en tus redes pues ¿qué más qué más puedo qué más podemos hacer para el concierto? yo me siento muy honrado y muy halagado con lo que estás diciendo eso se trata ¿no? de a mí no me gusta lo de los seguidores lo de los fans tampoco para mí las personas que escuchan mis canciones son compañeros de camino así es justamente pues muchas gracias por esa interpretación no sé si nos dé la producción chance de otra canción más pero estaría genial y a mí lo que me gustó mucho desde ayer que platicábamos en la previa es que nos decías y nos compartes que eres un músico un cantante muy versátil te gusta el rock te gusta también por ejemplo algo más acústico con tu guitarra disfrutas disfrutas todo disfrutas la música y no sé tú mi querido Ram pero yo ahorita en esta canción del mundo se paró me sentí muy a gusto muy en sintonía porque se siente tu armonía con esa hermosa guitarra sí en algunos momentos así se ve se ve se siente que disfrutas amas lo que haces y eso es y eso es una gran inspiración para nosotros y por eso el programa se llama así inspirando generaciones es que yo creo que cuando las cosas salen del corazón y del alma y del cerebro de una forma transparente y sincera la gente se da cuenta las personas todos somos por eso te decía antes que está muy bien muy patriótico que cada uno ame su país su entorno su cultura su ciudad está fantástico esa riqueza para todos pero en el fondo estamos cortados por el mismo patrón y cuando se trata de música pues cada uno necesita una canción para un estado de ánimo adecuado a mí es que me salen así porque necesito escribir canciones para desahogarme es como mi psicóloga entre la música la musa y mi guitarra engreída pues me ayudan a qué carajo a ser feliz me ayudan a ser feliz yo no me imagino la vida sin ella claro no no y a veces lo he intentado y a veces me he deprimido y a veces he pensado para qué tanto esfuerzo en lo personal porque es muy sacrificado me he arruinado muchas veces he perdido muy buenas relaciones pero soy feliz con lo que hago y cuando canto mis canciones pues yo creo que eso se nota y se advierte y eso es lo que me hace feliz por el contactar con personas que no conozco a las que no he conocido aún contándoles mis historias ¿no? así es justamente aquí en el chat como que vi que nos dijeron adelante o sea que si hay oportunidad de alguna otra canción pero adelante sí sí emocionados yo por mí escucho la misma claro siempre hay tiempo para otra canción que nunca pare la música en la vida a veces y esto no tiene nada que ver la edad soy muy joven yo soy menos viejo de lo que podría parecer pero cuando te enamoras de alguien siempre piensas que no encuentras las palabras necesarias y adecuadas para expresarle toda esa emoción a mí siempre me pasa que me quedo corto ¿no? que me quedo corto esta canción se llama Sweet Song dulce canción y explica precisamente eso joder te quiero tanto que no encuentro las palabras que te lo puedan demostrar así que mejor te lo voy a cantar no sé cómo escribirte esta canción todas las palabras se me quedan cortas una maravillosa sensación de que nadie en este mundo salvo tú importa tu cara de tortura es mi inspiración te miro y va brotando cada nota es como si soltaras en mi escobago un planeta entero de mariposas no quiero negarlo no puedo vencerlo no debo callarlo no acierto a entenderlo que ya estoy muy viejo para estas cosas prefiero cantarte mi línea preciosa tú eres esa luna que brilla en mi noche tú eres mi trasplante de corazón por eso te he escrito esta dulce canción no sé cómo decir con esta canción que cuando te pienso lo que siento crece una indescriptible emoción que nadie en este mundo tal lo tú merece tus ojos me miran y caigo rendido y es mi guitarra quien habla contigo es como si me impreglaras con olor a flores y pintaras mares de colores no quiero negarlo no puedo vencerlo no debo callarlo no acierto entenderlo que ya estoy muy viejo para estas cosas prefiero cantarte mi línea preciosa tú eres tú eres esa luna que brilla en mi noche tú eres mi trasplante de corazón por eso te he escrito esta dulce canción no voy a mandarte flores ni una caja de bombones y aunque me muera por verte primero prefiero que tú te mueras por verme primero no voy a regalarte mi alma el último amor la dejó muy tocada de momento eres la dueña de mi corazón que va dentro de esta dulce dulce canción increíble gracias si estuvo increíble me encantó ya sé quién se la voy a dedicar y yo también ya tenemos yo con la guitarra y Jorge ahí cantándole echando ganas ya nos marcaremos tranquilos y todo llega todo llega así es oye Jo muy bonita canción muchas gracias por esta interpretación también una vez más se nota que lo disfrutas se ven tus ojos se sienten en la liberación de tu voz que disfrutas al estar con esa guitarra a un lado sobre todo porque la estoy viviendo porque mira eso es una de las cosas curiosas que al menos a mí me pasa pero es que la estoy viviendo yo por eso son importantes todas las canciones y por eso son trozos de mi vida estoy cantándola la he cantado miles de veces y estoy cantándola y estoy por dentro pensando en el momento en el quién en el por qué lo visualizo todo como una pequeña película y me late el corazón y me emociona entonces no hay pierdo la noción del espacio y del tiempo o sea me sumerjo en la canción porque vuelvo atrás en el tiempo y sigo viviendo esa historia o ese momento y no lo puedo disimular ni quiero querido o sea me encanta que se me note porque es la verdad no hay trampa ni cartón justamente como dicen recordar y yo eso lo aplicaría aquí también cantar es volver a vivir cierto es volver a reafirmar y volver a pasar todos esos recuerdos ¿verdad mi querido Ram? si es como es como ver una una película una y otra vez y y no cansarse de escucharla y escucharla y escucharla y escucharla es tan increíble es tan sublime que que te que te llena de éxtasis vaya ya lo bonito lo bonito de todo esto al menos yo intento precisamente lo que has dicho ¿no? que se visualice como un fotograma de una película una pequeña película de una historia pero también le indico algo invito a todos los que estáis escuchando y viendo a que no solo os conforméis con la letra que estáis escuchando que podáis leer hay que intentar leer entre líneas entre frase y frase hay pensamientos ocultos invisibles que solo se deducen escuchando la letra con 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 tranquilidad con profundidad llegando a lo más profundo del alma ¿no? y yo reivindico eso porque dentro de todas mis letras entre frase y frase hay un montón de esas frases invisibles que siguen diciendo muchas cosas es más que siguen sintiendo muchas cosas ¿no? y que completan cada canción además por separado las canciones ya tienen su propia personalidad y cuentan su propia historia pero os invito también a escuchar varias canciones mías en mi canal por ejemplo y os daréis cuenta de que están unidas hay otro hilo invisible que las une y las hace más 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 completas ¿no? porque no deja de ser como una vida humana ¿por qué somos seres humanos? ¿por qué vivimos y sentimos? porque todos los días vivimos diferentes historias pues esto es lo mismo ¿no? si es como un sueño ¿cuál sería tu sueño más grande el mío voy a ser brutalmente honesto bueno en lo emocional encontrar un amor del bueno como escribió una vez uno de vuestros cantantes mexicanos maravillosos al que admiro ex cantante de la banda elefantes y se llama Ray Ili Barba lo adoro ese tipo ¿qué pasó? ¿qué pasó? ¿se cortó? ¡no! ¿por qué? no ok esperemos llegue antes de cerrar porque listo estás de vuelta estás de vuelta nos platicaba sobre el cantante que admiras mucho Ray Ili no perdón Ray Ili Barba sí Ray Ili Barba sí Ray Ili Barba sí Ray Ili desde siempre bueno a la banda que tenía cuando era voz de elefante son de son de esas canciones que siempre la acompañan en la vida de uno y yo he llorado y he reído y he tenido muchos sentimientos que me han aflorado gracias a las canciones de ellos ¿no? y Ray Ili lo considero un tipo muy auténtico no lo conozco personalmente pero va a ser una de las primeras personas que voy a intentar uno de los primeros sueños que voy a intentar cumplir cuando llegue a México y me parece un tipo muy genuino muy genuino y me da la impresión de que todo lo que ha escrito lo ha vivido y lo ha sentido de una forma muy pasional y la verdad es que me siento muy identificado con él y lo admiro muchísimo así es así se llama esa canción cierto Amor del Bueno Amor del Bueno Amor del Bueno con cuchillos la mantequilla es una hermosura de canción me encanta también digo igual cuando estuvo en Elefante cuando bueno cuando todavía estaba en Elefante sus canciones igual digo yo soy muy fan igual de de Ray Ili de Elefante y ahora dejó entonces se junta el trío dinámico sería genial y lo más genial sería que te pudieras hacer una foto con Elefante conmigo los tres eso ya sería genial vamos a ello oye dijo el sabio para poder cumplirlo primero hay que imaginarlo así que pongámonos a ello así es hay que imaginarlo para crearlo nos están diciendo en el chat que ya estamos a muy poquito de cerrar Jo por favor compártenos tus redes sociales donde te podemos buscar en Youtube en Facebook platícanos ya para cerrar este segundo bloque me encontráis en Facebook como Jo Canciones Vividas bueno aquí que no se ve con la guitarra Jo veis J-O con la tildita en Instagram en Youtube estoy como Jo un hombre hecho de canciones ahí tenéis canciones de corte rockero todas propias por supuesto corte rockero melódico incluso hay alguna cumbia algún bolero algo de folclore pero sobre todo rock y pop y también tengo que deciros y también plataformas digitales como Spotify Amazon y todas estas pero tengo que deciros que mi que podéis descargar mis canciones libremente y sin ningún tipo de coste sin ningún tipo de problema para que las escuchéis donde buenamente queráis porque yo me siento así muy honrado y muy complacido sí, sí yo ya descargué una que otra en Youtube ah, has sido tú has sido tú malvado sí, sí así es oye Jo ya parás sí, sí bueno ah, bueno cualquiera de los dos bueno este qué mensaje bueno les darías a nuestros radioescuchas de Inspirando Generaciones algún mensaje que nos quieras compartir Jo bueno cada persona lleva su vida su carrera sus proyectos y sus sueños como estima oportuno ¿no? si todos fuéramos iguales la vida sería muy aburrida yo llevo la mía a mi manera como la canción aquella ¿no? tan famosa pero si pudiera decir algo no en plan consejo pero creo que es una realidad que he aprendido con el paso de los años es que no hagáis nada en la vida que no os haga feliz no hagáis nada que no os compense que no os llene hacer por hacer no vale de nada y lo acabo con una frase por muy mal que vengan las cosas siempre sumando y jamás retrocediendo no qué gran mensaje y bueno para despedirnos mi querido Jorgito adelante claro que sí con estas palabras de Jo nos quedamos muy contentos muy felices de esta entrevista ojalá pronto podamos tener una más y por qué no pensar una en vivo ¿verdad? así que Jo qué placer de verdad qué privilegio tenerte muchísimas gracias mi querido Ram gracias también por estar aquí conmigo en esta conducción y Jo pues bueno México te espera con brazos abiertos para en cuanto se pueda y la normalidad lo permita tenerte aquí como en casa eso dalo por hecho y muchísimas gracias chicos es un placer conversar con vosotros gracias a todo el equipo de producción que ha sido tan amable y tan profesional conmigo en todo momento gracias a Vive Radio y gracias a todos vuestros oyentes auditores que están ahí escuchando y viendo que sé que son muchísimos y muy buenos aquí tenéis un amigo el músico español Jo que os desea lo mejor y cuidaos mucho por favor ya sería todo para finalizar y Jo un honor conocerte aunque sea por este medio Zoom y ya próximamente en vivo ya tener tu tu música aprenderme las canciones para el concierto que se que se llegue a dar aquí en México ya si nos ponemos de acuerdo Jorjito y yo vamos vamos a estar ahí aunque él ve que es Guadalajara pero pero de que vamos a estar ahí vamos a estar ahí bueno muchas gracias cuando yo me vaya para México como he dicho antes no me quiero alargar la idea seguir ahí estar ahí con tranquilidad o sea que voy a pasar por Guadalajara seguro o sea eso está muy claro excelente pues ahí te vamos a estar siguiendo los pasos mi querido Jo Dios te bendice gracias Jo gracias Ram gracias a toda la gente que nos está escuchando y bueno un saludo un abrazo y ya lo decía Jo cuídense mucho por favor Dios los bendice a todos gracias querido cuidado mucho chau 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 Gracias.